Allí le dicen no al paquetazo, en Bolivia le dicen no al feminicidio, no a la violencia doméstica, porque esos casos van en aumento y por esto se abrió el debate sobre la posibilidad de declarar alerta nacional para enfrentar los hechos. Con un plantón de organizaciones humanitarias y feministas, estas organizaciones iniciaron una campaña para que las autoridades declaren alerta nacional por el aumento de casos de feminicidio. De enero a abril ya se han asesinado 50 mujeres, 31 mujeres por sus parejas conocidos y 22 mujeres por desconocidos. Son 53 asesinatos. Nosotras creemos que cuanto más el Estado debe esperar, se debe declarar alerta nacional. Desde hace cinco años, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Mujer, SIDEM, registra las denuncias de violencia y asesinato de mujeres, así como del inmediato trámite judicial. Casi todos los casos están en la completa impunidad. O sea, desde el 2009 hasta este momento no hay un solo caso de lo que hemos seguido que haya tenido sentencia. Bolivia ha aprobado en los dos últimos años leyes de protección a las mujeres y contra la violencia doméstica. Esas normas establecen, por ejemplo, que ante un incremento de casos, la autoridad puede decretar alerta para la adopción de acciones extraordinarias. Focalizar en aquellos municipios, distritos municipales donde hay datos de feminicidios muy elevados, para focalizar también la acción del Estado. En criterio de autoridades de gobierno y asambleístas, no existe un incremento de violencia contra la mujer, sino más bien un aumento de las denuncias, fenómeno facilitado precisamente por la nueva legislación que ampara a las víctimas. Las mujeres se están animando a denunciar situaciones de violencia porque la gente identifica a un feminicidio como lo que es. Antes se lo trataba como un homicidio, un asesinato cualquier, etc. Según el Centro de Investigación y Desarrollo de la Mujer, en este país, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Y una mujer muere cada 3 días víctima de feminicidio, delito definido como el asesinato evitable de mujeres por razones de género. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Nos vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!